Bueno, ha habido un significativo incremento de las prestaciones y esto creo que está en relación con todo el trabajo que se viene realizando desde hace por lo menos 5 años en salud, o sea que se ha incrementado en estos últimos 5 años en salud con lo que tiene que ver con la capacitación en servicios que realizan los equipos, lo cual ha posibilitado que las prestaciones sean de una calidad realmente muy significativa por un lado, y por otro lado las circunstancias que nos tocan vivir, mucha gente que ha dejado de tener obra social o que tiene obra social y a veces no puede pagar los costos seguros que las obras sociales piden para pagar. Eso ha repercutido que nosotros en el lapso de 2 años, decía que en marzo del 2020 habíamos atendido 18.000 pacientes en un mes y en este último marzo de este año, del 2022, se han atendido 40.000 pacientes en un mes. Así que bueno, nosotros ahora a través de la capacitación en servicios estamos trabajando en todos los estamentos con la idea de mejorar aún más los servicios, como por ejemplo, desde hace 6 meses tenemos radiología en la asistencia pública, que funciona hasta las 20 horas. La idea es tener radiología las 24 horas para mejorar el servicio de guardia y el laboratorio lo mismo, el laboratorio está funcionando hasta las 18 horas y nuestra idea es que haya laboratorio las 24 horas. Así que estamos trabajando los dispositivos para adecuarlos a las necesidades de la gente.